MN Boxer 1 A8.info Dipuntarán La de Restor Mar Dipuntarán En Madrid No nos dejamos En Madrid Nos nombrarán En Madrid En Madrid En Madrid En Madrid Dile, eurku Dile A8.info Gaur heme bizu gara 2010-2002 Irulan er reformas beri nagonzile lako Eta pandemia orain momenten Erabiltzen ari direitzaki moduan Erreformarit esaiteko Eta gu guztiz kontrakoa behatzen dugu Iruditzen zaigu Krisi batean gaude lako Inoiz baina inportanteagoa dela Lan erreformak behizetan bera ustea Eta kaleratzeak errasten dituen Legediori bertan bera ustea Eta horregatik Eskatu nahi diegu Euskalalderdi de la presión a Madrid, y que sostenga el gobernador, con el compromiso, con la reforma, con la reforma, con la reforma, con la reforma. se ha llegado, si no pues llegó ya ha llegado. La reforma fecha ya primera vez y ahora la gente basina a Europa y en bici badintzakotuna begitugu, Europako funtsehi esetzen, esa masaie. ¡Madrid getako ha! ¡Guré haguete! ¡Madrid getako ha! ¡Guré haguete!